En el marco de una jornada que vamos a empezar en minutos, nos propusimos presentarlo de manera colectiva, así como fue escrito, con muchos estudiantes de varios años, han participado de este momento grupos que hemos tenido hace 3 o 4 años como estudiantes que han hecho las prácticas, y bueno, el libro sistematiza las experiencias de ellas, las reflexiones que como equipo fuimos elaborando, y bueno, con la presencia también de los colegas del Departamento de Educación, que nos parece muy importante, y de las autoridades del departamento, que bueno, nos han acompañado en este momento, que es muy lindo. En esta presentación se hablaba de la complejidad y la riqueza de esta construcción colectiva de la publicación. Sí, sí, porque son 10 años de trabajo, y queríamos que el libro reflejara las múltiples voces, a partir del cual, digamos, la experiencia toma cuerpo, y en estas múltiples voces también necesitábamos, bueno, una construcción de un libro que no tuviera una jerarquía, una voz que superara a las otras, una voz docente, una voz universitaria que fuera superior, o fuera más jerarquizada que las otras voces, por lo cual convocamos a estudiantes a trabajar en uno de los capítulos, convocamos a la escuela con la que iniciamos las prácticas, y realizamos durante estos 10 años las prácticas para escribir otro capítulo, y nosotros como equipo también escribimos, después escribimos uno conjunto. Me parece una muy buena posibilidad que el equipo haya puesto esto en palabras, no solamente en términos de presentaciones orales, sino en este formato de poder escribirlo, y ponerlo en ese sentido al diálogo, para seguir pensando, discutiendo, aprendiendo, así que agradezco profundamente al equipo, y en el marco del departamento también adquiere un valor importante, porque muchos equipos del departamento generan prácticas sociocomunitarias, entonces el lugar de las jornadas que vienen ahora, representan un lugar para poner en conocimiento y en diálogo esas distintas experiencias y tomarnos el tiempo valioso para poder compartir esas experiencias.